Bienvenidos, estamos en una nueva edición de la Educación en Debate, el suplemento digital que coedita la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE, con Le Monde Diplomatique, edición CONOSUR. Y en esta oportunidad estamos con Adriana Puigros, ex viceministra de Educación de la Nación, exdirectora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, exdiputada nacional y una verdadera eminencia en el sistema educativo argentino, quizá una de las personas, si no la persona que más sabe de él y hoy la tenemos aquí para hablar sobre los actores internacionales en el mundo educativo y por ahí podemos arrancar preguntándole a Adriana si hay un modelo global de educación, si existen actores globales, si hay tendencias en disputa a nivel global o cada Estado es soberano hoy de decidir sus propias políticas educativas. Primero gracias, gracias Diego, gracias al Monde, a la UNIPE, la verdad que es todo un privilegio poder tener esta conversación. Mirá, justamente anoche, justamente anoche, estuve en una reunión que se hace de una vez cada tres meses de un programa que se llama Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina que tiene muchos, muchos años y que se desarrolla en siete sedes de seis países. Entonces hay una reunión cada tres meses. La reunión de anoche realmente me impresionó porque estuvo organizada por el equipo de Chile y estaba México, Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, tres sedes de Brasil y la situación que contaban era extremadamente parecida al punto que cuando pasaban de un país a otro, por ejemplo empezó México, en segundo lugar Chile, en tercero Colombia, etcétera. Argentina fue el último. El momento cuando empezaron a hablar los colombianos dijeron, bueno, a ver, una parte no la vamos a decir porque es exactamente igual a lo que plantea México. Bueno, cuento esta anécdota porque me parece que es muy representativa de lo que está pasando en América Latina, en donde los procesos educativos son bastante parecidos. Hay diferencias, por ejemplo, la educación en Colombia de hace muchos años ha sido realmente, digamos, han avanzado muchísimo la educación privada tradicional. Ahí va a ser una diferencia entre lo que sería la educación las escuelas privadas tradicionales, la mayor parte de ellas de la iglesia, o de corporaciones o lo que fuere tradicionales, digo, voy a resolver la palabra corporaciones, digo, o fundaciones o grupos, digamos, nacionales o lo que fuere. Y quiero hacer una diferencia con lo que es la educación, el ingreso a la educación privada de las grandes corporaciones, Google, Amazon, etc., es distinto. Entonces, digo, estaba diciendo, por ejemplo, en Colombia la educación privada tradicional es muy, muy importante, a diferencia de México o Argentina, donde hay un sistema escolar público potente. Pero existen esas diferencias, pero el proceso actual es muy parecido. Y la pandemia también, digamos, se transcurrió de una manera muy parecida, haciendo una aclaración, y esto que voy a decir se encuentra en las estadísticas de UNESCO y de UNICEF, que es que la Argentina fue uno de los tres países que tuvo menos tiempo cerradas las escuelas, ¿sí? Cuando en realidad la opinión pública cree que la Argentina tuvo dos años cerradas las escuelas. Y no es así. El orden es el que menos tiempo tuvo cerradas las escuelas fue Perú, segundo Chile, tercero Argentina. En comparación con el resto, digamos, hasta Brasil tuvo más tiempo cerradas las escuelas. Entonces, digamos, de todas maneras todos pasaron por ese proceso y ahora el regreso a las escuelas, la pospandemia es muy parecida. Hay problemas muy fuertes de violencia, hay problemas de, digamos, de conexión de los chicos primarios y secundarios, de reconexión de los chicos con la vida escolar. Y también, digamos, lo que emerge sobre todo no es lo producido por el tiempo de ausencia durante la pandemia. Eso es un elemento. Lo que emerge son problemas anteriores que tienen que ver con el retraso del sistema educativo, del sistema escolar, también de la educación superior, respecto a los cambios culturales y tecnológicos. Esto se ve fuertemente en América Latina. Se ve también en general en los países dependientes, subdesarrollados, como se los quiera ubicar. No solamente en América Latina. Que hay un desarrollo desigual hacia dentro de los países y entre los países de la tecnología y de alguna manera lo que algunos autores llaman, digamos, la tecno-sociabilidad, digamos, ¿no? Y la tecnopolítica y entonces la podríamos llamar la tecnoeducación. El impacto de la tecnología sobre la educación. Recién nos hablabas de dos modelos diferentes de educación privada. Un modelo más tradicional y un modelo de última generación, ¿no? Que aquel dominada por las corporaciones tecnológicas, lo que se llama el GAFAM, ¿no? Google, Facebook, Apple, Amazon. ¿Qué caracteriza este nuevo modelo? Me gustaría aclarar lo siguiente primero, que es que yo me refería a América Latina, ¿sí? Pero la crisis del sistema de educación moderno, o sea, la educación escolarizada, la educación, digamos, que básicamente estructuró los sistemas educativos durante todo el siglo XX, ¿sí? O fines del XIX y todo el siglo XX, está en crisis no solo en América Latina, ¿no? No solo en los países dependientes, subdesarrollados, sino que hay una crisis fuerte en el mundo en ese sentido. Entonces, me parece que es muy importante ubicarlo ahí. Ahora, se agrega este nuevo actor que son las corporaciones, ¿sí? Que es, digamos, que es el mercado. O sea, el mercado no era un actor importante en el sistema educativo. Por eso yo aclaré, cuando dije las escuelas privadas tradicionales, aclaré, bueno, las escuelas de la Iglesia Católica y de las iglesias históricas, las escuelas de grupos, no sé, especializadas en la enseñanza del inglés o de otras lenguas, ¿no? Escuelas de grupos privados, pero esto no es lo mismo. El avance, ¿sí?, de las grandes corporaciones mediáticas, comunicacionales, editoriales, que en general van muy vinculadas, muy, muy vinculadas en la producción de material, de material didáctico, de enlatados educativos, ¿sí? La producción, bueno, el desarrollo de plataformas es realmente, es importante, es invasivo. En cuanto a la educación privada, sino a la pública, y nos encontramos con que existe, digamos, en países, gobiernos nacionales, gobiernos provinciales, municipios, ¿sí?, no hablo solo de la Argentina, que establecen vinculaciones comerciales adquiriendo compromisos con plataformas, esto con Google, sobre todo, y con Amazon, es muy importante lo que ellos consiguen instalar. Entonces, compromisos con plataformas que involucran programas, planes de estudio, metas, construcción del sujeto, el tipo de sujeto que se quiere construir, ¿sí?, y metodologías que invaden, ¿sí?, la subjetividad del conjunto de escuelas, colegios, universidades. Con la pandemia ocurrió que, bueno, que muchas instituciones salieron a buscar, a buscar empresas que les vendieran enlatados o que les prestaran sus plataformas, y eso en un primer momento fue comprensible, tuvo alguna explicación, ¿sí? El problema es que se adquirieron compromisos de muy largo plazo. Y, al mismo tiempo, digamos que hace falta un desarrollo muy fuerte de, en el caso de Argentina, de la fibra óptica, en realidad es, insisto, es para los países, es decir, que están atrasados, por ejemplo, en el desarrollo de la fibra óptica. En la Argentina, AMSAT tiene que hacer un esfuerzo al respecto, de hecho, el Ministerio de Ciencia y Técnica está trabajando mucho actualmente en ese sentido. Es decir, pero, digamos, la fibra óptica es básica, por ejemplo, ahora que se está haciendo un esfuerzo en la Argentina para poner en marcha el programa Conectar Igualdad, ¿sí? En la medida en que el programa Conectar Igualdad había llegado a una gran parte del país hasta el 2015, y que a partir del 2016 se corta, esto fue un daño terrible, ¿no? Porque no es que simplemente hubo computadoras que no llegaron a los chicos, y que un gasto que hacía el país, y que algunos sectores pensaban que el gobierno no debía invertir en eso, como ocurrió durante el macrismo, que la idea era que, en realidad, era un tema privado que a los chicos les llegaran computadoras. No es solo eso, sino que es que se atrasó la sociedad argentina en el cambio tecnológico, ¿no? Y eso se ve en varios aspectos. Yo voy a nombrar uno que se tiene poco en cuenta. La pandemia aceleró un cambio que venía, un cambio que venía muy fuertemente en las instituciones públicas, privadas, en las empresas, en los organismos del Estado nacional y provinciales, a tal punto de que ahora, en la actualidad, todos vemos que si uno va a un banco no hay gente, ¿por qué no hay gente? Si uno tiene que hacer un trámite, tiene que hacerlo por internet. Si uno tiene que sacar un documento nuevo, casi seguro que lo va a tener que hacer una parte, porque al sacar el carnet de conductor, tienes que hacer una parte por internet. Bueno, entonces hay dos generaciones, por lo menos, que quedaron afuera. El plan Conectar Igualdad, y lo doy como ejemplo, digo, el tipo de planes como Conectar Igualdad, no llegan solo al chico que aprende a manejar o a jugar en una computadora de manera mecánica, sino que inciden en la familia y en la comunidad. Así como el celular, que es una pequeña computadora, impacta en las comunicaciones, en los vínculos, impacta en el acceso que tiene cualquier persona al conjunto de instituciones. Alguien que no sabe entrar por el celular a pedir un taxi, que es una persona grande que necesita la ayuda de otro para pedir un taxi, que es un trabajador o es un desocupado o es una señora que tiene tres hijos, una mujer que tiene tres o cinco hijos, tiene que cobrar la Asignación Universal, pero le están pidiendo datos que tiene que poner por internet. Bueno, hay por lo menos dos generaciones a las cuales es necesario llegar, pero es necesario que llegue el Estado. Porque si no llega el Estado, ¿cuál es la tendencia? Y esto está estudiado. La tendencia es a que queden afuera. La tendencia es a que sean sectores que no acceden a mínimos procesos de participación en la sociedad, que tienen dificultades para acceder a sus propios derechos. Bueno, ahí entonces el mercado de la educación está entrando de una manera que nunca hubiéramos concebido hace 20, 30, 40 años. Recién nos decías que la intención de este nuevo modelo tecnológico, de estos nuevos actores, era vender plataformas enlatadas, algo así como producción en serie, como si fuera la Coca-Cola. ¿Se puede educar de una manera universal en todo el mundo de la misma forma? Bueno, vos fijate que los organismos internacionales, algunos de ellos, como por ejemplo la OCDE, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la llamada Club de los Países Ricos. Bueno, está muy convencida de eso, ¿no? Bueno, hay una idea de formar un sujeto universal, un ciudadano universal. Y entonces, por lo tanto, evalúan con metodologías, con metodologías cuantitativas, digamos, que parten de un modelo de ciudadano universal. Con ese modelo evalúan, ¿sí? Después aparecen rankings de países, ¿sí? Donde nosotros quedamos al final, los países como el nuestro, van quedando al final, ¿no? Porque, digamos, a partir de ese tipo de evaluación, de esa concepción de un ciudadano universal, ¿sí? Las particularidades, pero no solo las particularidades listas de una medida folclórica, no, las particularidades de los procesos de producción, de la vinculación en vinculaciones concretas que va haciendo la tecnología con la vida social, es decir, el lenguaje, las, digamos, las formas de organización social particulares de países y regiones, todo eso no se ve, con lo cual, lo que tampoco se ve son los procesos de enseñanza-aprendizaje, los test psicométricos, ¿sí? Toma, y no estoy en contra de análisis psicométricos, estoy, digamos, haciendo una crítica a el análisis, la prueba psicométrica, a partir de variables universalizadas, que son en realidad, como imagina y programa, ¿sí?, organismos como el Club de los Países Ricos, como programan a los futuros ciudadanos, que son ahora los alumnos, ¿no? Entonces, digamos, no es que esté contra todo tipo de evaluación, al contrario, la evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero me estoy refiriendo a la coincidencia entre una evaluación psicométrica con las características que he definido, y los enlatados, digamos, los programas que intentan producir ciudadanos en serie, que intentan, digamos, licuar las diferencias, licuar las diferencias, y aquellos sectores cuyas diferencias no se consiguen bloquear, llamemos, veamos, por ejemplo, aborígenes, pueblos aborígenes, digamos, sectores sociales que conservan lenguajes de generaciones anteriores, es decir, que no se consiguen licuar, o que tienen características regionales, etc. Entonces, bueno, que dejarlo fuera del sistema educativo, o el ideal de esta derecha, digamos, que tampoco quiero decir que todas las organizaciones internacionales estén en esa postura, pero me refiero a... tomo la OCDE como ejemplo, ¿no? O sea, no diría UNESCO-UNICEF, porque ahí hay diversos sectores que pugnan por una educación más democrática, menos democrática, que también están ahí las corporaciones, han entrado mucho en UNESCO y UNICEF, pero no es lo único que hay. Recién nos hablabas de que UNESCO-UNICEF se convirtieron en terrenos en disputa, ¿no? Históricamente era un ámbito de defensa de la educación con una perspectiva de derecho. ¿Esto quiere decir que ya no hay un... ya no son un contrapeso a las políticas que vienen de la OCDE, del mercado? No, no, yo creo que en UNESCO-UNICEF, etc., están... hay una... digamos, una disputa entre el derecho y la derecha, ¿no? Ahí hay una disputa importante, las corporaciones tienen espacio, tienen espacio. El mercado ha ingresado, basta con entrar a la página de cualquiera de las... estas dos y en general de Naciones Unidas. Durante la pandemia hubo una invitación muy fuerte del Banco Mundial, junto con UNESCO, a que los gobiernos hicieran acuerdos con las empresas para avanzar en la tecnología educativa, ¿no? Hubo una invitación explícita. Esta información se puede encontrar simplemente entrando a UNESCO-Internet y buscando organismos otros de las Naciones Unidas, es decir, UNICEF y en la FAO. La FAO también vale la pena entrar, porque tiene algunas cosas en educación, etc. Pero una explícita invitación a que se hicieran acuerdos entre gobiernos y mercado. ¿Los estados renunciaron a diseñar sus propias políticas educativas, a la soberanía en la materia? Es una fuerte renuncia a la soberanía. También lo que ha habido es... hay una carrera, ¿no? Entre los estados, los gobiernos, las sociedades que quieren defender su derecho a la educación, su derecho a dirigir su propia educación, ¿no? Con el mercado. Es decir, es muy difícil para... Sobre todo para los gobiernos como los nuestros, países como los nuestros, es realmente muy difícil el sostenerse frente a los mercados que además tienen la mayor parte de los medios a su favor. Pero se está jugando algo muy fuerte ahí. Algo muy fuerte que no es simplemente que la educación sea más mediática que escolar. No es simplemente eso. Porque no es que el mercado quiera necesariamente que se termine en la enseñanza escolar y que los chicos aprendan desde su casa y venderle a todo el mundo como si fuera la Coca-Cola. Quieren eso, pero también quieren poder controlar las instituciones educativas. Por eso fue muy sorprendente que hubiera una postura de derecha, no solo en la Argentina, en muchísimos países, en contra de la educación virtual y a favor de la presencialidad. Porque fue muy raro eso. Todos... a ver, ¿qué pasa? Quienes grupos que estaban explícitamente a favor de la educación mediática, de repente ahora libran una batalla contra los gobiernos que por razones sanitarias lo que hacen es suspender las clases. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, no. Ocurrió que vieron una buena oportunidad de ingresar a las instituciones educativas públicas y privadas ante, algo que mencioné hace un rato, ante la urgencia de encontrar una solución, bueno, se abrió un camino para que ingresaran las corporaciones. Y hoy, en realidad, lo que quieren es las dos cosas. Estar adentro de las instituciones educativas y al mismo tiempo, digamos, atacar a las instituciones educativas tratando de abrir paralelamente un mercado fuerte de la educación. ¿Cómo es el modelo de ciudadano universal que recién mencionabas que proponen las corporaciones que se incorporaron ahora al debate educativo? Bueno, para empezar, digamos, es homogéneo, ¿no? Es lograr individuos, no colectivos. Esto es muy fuerte. O sea, no promueven grupos, no promueven proyectos colectivos, no promueven proyectos educativos colectivos, excepto proyectos de alta competitividad, como son los juegos, como son los juegos mediáticos, ¿no? O sea, los juegos, en donde lo primero es... Hay que mirar mucho los juegos mediáticos, porque ese es el modelo que quieren, que trata el mercado, que tratan las corporaciones de imponer a la educación pública y privada, que es el individuo compitiendo en un espacio en donde tiene que llegar a matar al otro, ¿sí? Donde matar es algo normal, con todo tipo de armas, todo lo que va en relación a lo bélico es central, y la sociabilidad transcurre ahí, ¿sí? Es decir, por un lado uno dice, bueno, es fantástico que un chico argentino con un chino, con un chico de la ciudad de Chicago y otro de Sudáfrica puedan armar un grupo, sí, es fantástico. El problema es que ese grupo que arman, ¿sí? No es un grupo que se ocupe de aprender, de jugar al Imperio Romano y aprender cómo fue el Imperio Romano y así aprender historia, sino que al contrario, están incitados a vestirse de romanos para pelear, para ver cuál es el individuo que finalmente gana. Entonces, estos juegos o estos modelos que vos propones, que vos mencionás, no promueven el trabajo colaborativo, entiendo, sino la competencia entre los individuos. Es un grupo de competencia, sí, es un grupo de competencia. Y esto es central en la organización de ese sujeto, es el que es el promovido por el neoliberalismo y sobre todo, digamos, por el campo neoliberal, ¿no? Porque me gusta más decir el campo neoliberal, porque por supuesto que hay en el campo neoliberal, además hay una derecha que en nombre de la libertad, ¿sí? Promueve la represión, promueve la guerra, promueve, por supuesto. Esto se ve claramente ya en varios países, ¿no? Es decir, cuando Bolsonaro promueve de manera directa, ¿sí? O actualmente el neoliberalismo en Italia, ¿no? O sea, que es un neoliberalismo, es el promotor de vínculos bélicos, ¿no? Bolsonaro es el ejemplo mejor en ese sentido. Por eso Bolsonaro barrió de las escuelas, de la difusión, etcétera, todo lo vinculado con Pablo Freire, dado que Pablo Freire lo que más ha promovido es el vínculo dialógico, el vínculo dialógico como el sostén de todo proceso educativo. Es lo contrario de lo que promueve Bolsonaro. Si antes UNESCO era el contrapeso al modelo mercantilista de la educación, ¿ahora hay algún actor internacional que ocupe el lugar que está dejando vacante UNESCO? Yo no veo un contrapeso suficiente. No lo veo. Si hay programas de los diferentes países que son muy interesantes. Pero, mirá, un ejemplo lamentable es el programa Ceibal de Uruguay, que fue uno de los primeros programas que hubo de difusión de las nuevas tecnologías en la escuela pública. fue un programa que, incluso fue en el gobierno del Frente Amplio, que se fue privatizando, que fue siendo comido por el sector corporativo privado. Ese es para dar un ejemplo. Entonces, los gobiernos, hay muchos gobiernos que hacen avances en ese sentido, es decir, pero que son muy dificultosos, muy dificultosos. Y no veo un gran sujeto, excepto la Internacional de la Educación. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. La Internacional de la Educación es la organización de alrededor de 200 sindicatos de educadores del mundo. Están los dos grandes Estados Unidos, están los más importantes europeos, están casi todos los latinoamericanos, hay africanos, asiáticos, etc. La Internacional de la Educación sí lleva adelante una lucha importantísima para sostener la educación pública. Con acciones concretas en muchos países. Además de investigaciones, de hecho, la Internacional de la Educación de América Latina, con sede en la CETERA, ha hecho desde hace cinco años, investigaciones, bueno, prepandemia, durante la pandemia, pospandemia y ahora, se está haciendo una investigación sobre el avance de las empresas en cada país de América Latina. La investigación actual es una investigación donde participan casi todas las provincias argentinas. Hay grupos de trabajo de casi todas las provincias argentinas. Y lo que se ve también ahí, de nuevo, es bastante semejante en toda América Latina. En América Latina da la sensación que se configura ahora un nuevo mapa político, ¿no? Uno podría mencionar, bueno, Boric en Chile, AMLO en México, Petro en Colombia, Bolivia, que volvió a tener su gobierno plurinacional y popular. ¿Esto implica algún trabajo en red, conjunto, para evitar esta avanzada del mercado? ¿O cada uno de estos estados está dando la batalla como puede y en soledad? Bueno, lamentablemente falta mucho, en eso, mucho. Me remito de nuevo a la reunión en que estuve anoche, que comenté al principio, en donde esto que está diciendo fue manifestado como una necesidad urgente. que la idea de que si no trabajamos para la famosa unión latinoamericana que promovían Emanuel Ugarte, José Vasconcelos, o sea, los grandes intelectuales de la primera mitad del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, si no trabajamos para la unión latinoamericana, va a ser muy difícil para cada país. En materia, en todos los aspectos económicos, de organización social, culturales, pero especialmente educativos, ¿no? O sea, en eso hay que avanzar muchísimo. Además, hay bases para avanzar, hay bases para avanzar. Lamentablemente, no hay, es decir, no hay en el Mercosur, no se llegó a desarrollar en el UNASUR, ¿sí? Tratados, acuerdos, es decir, incluso acuerdos en torno a proyectos curriculares, ¿no? Es decir, no se puede restringir, como es ahora, el intercambio, al intercambio de becarios o algo de intercambio de profesores. No hay grandes proyectos en conjunto y sí son necesarios, son indispensables, ¿no? Bueno, Adriana, te agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu sapiencia y todos estos conceptos que nos dejaste. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.